¿Cómo era? ¿Cómo era, cómo era? Felipe, yo era que le meto todo el pepinillo Que le meto todo el pepinillo Venga John, ¿cuánto le falta? Ya Juan Diego está re emocionado para meterse Uy, pero usted se dice que está jugando con Johnny Juan Diego, no pasa nada, ¿no? Y hola No Pero no puedo hablar ¿Por qué no? No sé, o sea No, van a decir que con quién juego Y van a ver que estoy jugando Y entonces se quiere decir Uy, pero ahí dice que le pasa ¿Quién le pasa a Johnny? Con este en la sala A ver Ven Bueno, viejos tiempos, eh Viejos tiempos Tal vez que este 14 de febrero Vaya a salir con alguien de signo Capricornio Puede ser que me encuentro de sol De luna, de veloz Hoy fluye de hacia el norte En serio alguien se volvió, ¿no? Según Juan Diego No sé No sé, no sé, no sé ¿Qué le ha dicho él? Venga, juguemos dos mientras tanto Ok, 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 ok Ok, ok, ok Segunda ¿Está ahí tú? Sí, ahí tú Una vez Quiero vomitar Quiero vomitar ¿Qué es que? Te canto, bro, te canto De la lista Cuidado Chish, p'enche Me encantan de los cánticos Alarar Espere Uy cállese Uy cállese Uy cállese Uy cállese Uy debe cantar Uy no me lo acara Uy lo que se me dio partida Si Y usted Yo no wey Pues porque Jensen se metió al grupo Mejor esperamos ya el grupo Me salgo Falta el capo Juan Lo único que creo que Creo que el ping me va a ir muy mal No porque se han costado este Más o menos Ah es que el internet anda muy malo Viva Costa Viva Costa Rica Viva Costa Rica Panamá mi país Uy deja de contar Call me baby Call me baby Por que no en la NASBOX 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 El bailecito ¡Gracias! ¿Está agujando el micrófono? Yo iniciaré el Fortnite porque no me está agujando el micrófono F Esperémoslo, yo también se me va a meter en el micrófono Oigan, está bien pinche Pinche droga Oigan, siempre... Siempre estamos... Siempre estamos hostillados al final Siempre estamos hostillados John, ¿de dónde sacó esa skin? No sé, él la compró ¿En serio? ¿La compró? ¿La compró? ¿La compró? No sé, él sacó el dinero para comprarla, güey Vendió a tres niños, güey Vendió a tres niños Vendió a tres pollos por una esquina ¡Loco! Vendió al perro, güey Vendió al perro Vendió al perro Vendió al perro Vendió al perro Sí, güey, sí, güey Dijo Les alquilo las alquil a mi papá Para que me den un esquina Seguro que me pusieron Alquila mi papá Quiere que le alquil de adversity a mi papá alquilado mi papá por cincuenta mil pesos y componen la skin pero para que componen así es que le costó el fuego y está jugando bastante por allá, los dos, así, toqui toqui toquita y tú, tú, tú déjalo a todos estos bailes, mano quite, quite el oro macizo, quite el oro macizo wey, que asco ese baile se guarda, que asco y este, wey, y este ese de verón gratis, wey y 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 ya se le está actualizando por ahí va es que ya le está terminando ya en breve viene el estanciso por venir y ya vamos a saber todos los cuatro los cuatro mosqueteros me dicen los cuatro pero bueno chica pa chica pa uy chino cuatro qué babies cuatro babies cuatro veinte y y y el tipo es el tipo es de las fer y el tipo es guerrillero y el tipo es de derecha esta porquería también es que uno también no puede venir a hacer nada porque estas porquerías de carros también no colaboran y y nadaremos nadaremos en el mar el mar el mar contaminaremos el océano con pitillos y bolsos de basura nadaremos gerónimo eso fue muy disneylandia que ahora sí ahora que me arrancan a lo rata fuera ah necesito combustible para la gasolina camilo no sea así uy yo quiero madera voy a prenderle fuego a esta deforestación maldita sea voy a acabar con el medio ambiente deforestar un planeta y 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 no no panchito no me hagan esto para no puedo creer no eso es injusticia es ilegal el que está arriba es un pederasta yo le digo cuidado no no se preocupe camilo puede con todos yo 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 lo entrené el ratón del laboratorio de suena este teclado sabroso si delicioso mondongo como a ratan baldele estando este teclado si pobrecito ese teclado teclado yo recuerdo cuando lo me fui y se lo regalé dije ah para que lo viese para que el de amor pero estando es una violada lo pederasta como a ratan jejejejejejeje jajaja ajajajajajah ushi ten odos y cae dios palo Emilio , Escobarga Iria hujjjjjjj F な DadS Hechizo de salto magnético Uy gatita sabrosa Mamita A la sala Prepara la sala Ah maldita sea Pasa por No usar proteccion Hechizo de proteccion No 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 Tiene que salir a la sala joven Gutiérrez Gutiérrez John ¿Qué? Ya viste que está al 76% ¿Que jugamos una? ¿Está acabamos de jugar una o que? Si, 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 si Uy se me ha ni gatuela, gatuela Deber ecuatorianos Me voy a poner el machetazo El cazar de De maíz La cosechada de maíz Miren eso Miren eso Esta tarjeta rota Es conchudo Porco chino Gracias Tarjeta roja El otro día jugando con mi papá Y le sacaron a todos los jugadores rojas Por eso Y yo ¿Qué está haciendo? Nada más que estoy tratando de matar los jugadores Para ver qué pasa La gente es bruta Si, la gente es bruta Si, la gente es bruta Vamos a hacer un confeti con aguacate y salsa picante ¿A usted que le gusta tomar jugo de confeti? ¿Que sabe el jugo de confeti John? Diga Explíquenos Aquí va Entonces Iba corriendo el año 2012 Más o menos ¿Si? 2012 Y... Por ese entonces Jajajajaja Jajajajaja Yo se leía unos pocos hasta No había salido del armario Jajajajaja Aaaaaaa El tipo está escondido en el armario Jajajajaja Botón Trabiesón Jajajajajaja Jajajajaja Salí basado de... de Jacky Chan. Quien que la alba con pollo y chino arroz con... ...vegetales nutritivos. Uy, uy, como así? Un arquitecto de agricultor, digo, arquitecto y le siento. Es que también la gente es muy corrupta hoy en día, esta gente es infeel. Buenos días, buenos días. Das vidania, das vidania, das vidania. Yo estoy jugando el juego de la ballena azul. ¡Aquí voy! No, no. Yo me acuerdo que el juego de la ballena azul era diferente. El último nivel era lanzarse... ...a un edificio... ...como mea califa. Digo, bur califa, el de... ...el de Dubai. Sí. Bueno, saben que soy manco, protéjame Nami, esa es su prioridad. También la diga la de John Kismanku en japonés. Heeey! Guau 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 A ellos que es Mancub Y él libremente es que Mancub ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Está llorando o está riendo? Estoy llorando Como Jorge el curioso Kyo 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 Vino el miedo a robar, carna ¿Dónde está hermano? Me lo viene a robar todo Le robo los libros, es el sofá Le robas al perro Y cuando Diego va a estar, creo que ya es un breve antor Así es que ¿Cómo? ¿Cómo? Cuando terminemos esta, Juan Diego probablemente ya va a estar No sé Diego y sus skills de Garteja Chiquipa 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 Aquí hay un caldo azul por si quieren beber agua Voy a tomar aromática Tomen agua La aromática les va a dar Les va a dar Les va a dar Por el tecla Que les anda como a rata Como a rata lo mandril Como a rata lo mandril Ya que es eso Esa es cacuazo Uy el Ush Hasta aquí llegó el olor viejo Huele como a pescado con Con ardilla muerta ¿U adventure? Entendiendo que quedé la tradilla verde No es legal Uy uy uy, hay una ardilla mamita en el ojo Yo sabía que tenía la Gema del Poder Tranquila niña, yo tampoco me conseguí la Gema del Poder Y mírame, soy el éxito Uy, el mano está tomando jugo y no comparte Mucha rata Coronel, ¿cuáles son esos órdenes? Coronel Eh... Uy, coronel Uy, coronel, no sea tan guerrillero Yo sé que usted te lo hace, pero coronel Coronel, usted es coronel, coronel guerrillero Dime pan para comer Coronel 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 Coronel, deje de incendiar los bosques Coronel 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 Haga carne, hágase una parrilla Coronel, deje de dañar casas ajenas Coronel Y se nos unió un Juan Diego Un bombón Un bombón Y te rebate Un bombón 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 Yo quería ser doctor no terrorista Otra vez yo incendiando casas ajenas Están jugando luego que me decía que quedan en la partida Y yo que me acuerdo que mi abuelita tardó toda la vida cosechando esas plantas y las viene a romperlas con un martillo Pero cual, pero cual abuela? Pues mi abuela Tengo una Pero cual, cual lo entiendo Ese camilo se fue de por lejos Toda un, toda un tradicionalero Toda esa camilo lo estoy viendo a muy mala calidad, ah ya no Pero era a polígono, dios mio Pero cual abuela, la que compartimos o que? Como así que comparten abuela Uy si Es que nos gustó el noticio Es que el hambre no deja Es que nos gustan mayores Yo nos tengo que compartir unas cuantas El fin de semana el se lleva a la abuelita Y yo la recobo los días de semana para pues A hacerle como a ratas No, no, no Cuanto mas vieja la gallina mejor sabes? Cuanto mas vieja la gallina mejor el caldo Exacto, mejor el caldo Mas jugoso Más duro pescado Cuanto mas viejas la gallina mejor Sale sancocho Entre mas viejas la gallina mas Dulce el sancocho Para nadie Como ven al Johncito el tried hard Muy corrupto El tipo, el tipo El tipo soberna a los jugadores Dicenga, yo le doy un Dicenis que les voy a matar El tiempo es todo un corrupto Pero se debe tomarme el caldo Uy, viene Toretto Atrás mio, atrás mio Mi vecino Toretto, ¿dónde está? Ya está allá Ahí ya se fueron Pero creo que se han bajado o... ¿Por qué mis padres me gustan? Maldita sea Este man, todo un guerrillero Como igual que el papá Está la silla está arriba Mira, mira Atrás, atrás Atrás, atrás Atrás, atrás Atrás, atrás Ah, pero yo no estoy matando a los... A los súbditos 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 El tipo es todo un trader Aquí hay un caldo Aquí hay un caldo Un salpicón como le dicen otros Llega pues caldo Porque pues es un caldito Ahora hay que ir a la zona Ahora hay que ir a la zona A mi lo lleva llegando ¿En serio? Ush, que raton Que raton No me acuerdo que le aplique una vacuna Para que no le crecen los dientes Como una rodilla Se me van a matar Seguro puede ser solo Digo entonces cuando compartimos abuelita Digo entonces cuando compartimos abuelita Allá, allá Allá, allá Allá, allá Allá, allá Allá, allá Ush, 45 Ush, 45 Ay, es que cuando no tenemos es un cucarón Es un cucarón Eh, 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 eh Eh, eh, eh Ay, el man se fue Ay, el man se fue Ay, el man se fue Si Ya saco el lici Entonces que ya Quien fue? ¿Quién fue el de esas? ¿Quién fue el del desastre natural? 의 Yo sí hago que tenga Que ponga Plantar más más árboles No tienes árboles, ¿eh? Ey, 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 ey Allá Allá No tienes cual tipo No tienes cual tipo Es que por todos lados Entramos a la zona primero Por aquí Por aquí Chich 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 Maldosa 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 1 arriba 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 Ahí se oscureció Quiembro, quiembro ¿Será que se ve la tormenta? No creo Sí, se murió A la zona, amigos, a la zona Eh, Juan, ¿me escuchan? Sí, Juan, ¿me escuchan? No, 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 no No, 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 no. ¿Qué pasa? Ya sea... Me empagan los intes para que me estén dando tantos tiracos Por allá creo que hay gente ¿Qué? No, no, miro conmigo Ahí ves Ojo que a Camilo se le ha salido en el momento Malo tuyo F F GG 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 Volver de la sala Volver de la sala A mí no me manda A mí no me manda, papá ¿Qué? A mí no me manda usted, estará mi mamá Esas frases son de uno de los primos Eso a mí no me manda, usted no es mi tío Usted es mi sugar daddy Verbaria Pues sí que en partida Juan Diego Ah, espere Ah, con un Camilo y el coñoncito Ah, esto ya ha cogido vuelo Aquí hablamos con los compadres Con quien crees, Esperancita? Con Felipe Uy, yo me acuerdo que a alguien le gustaba lo que caían las mujeres Tú vas a hacer bebidas, siiii Ah no, esas patas, esas... esas pegas... Ay tan frías ¿Se acuerda ya? Lo caían las mujeres ¿Se acuerda ya lo que caían las mujeres? Ahí les pasa a mi hermano ¿Señora? ¿Señora ma? ¿Que voy? Bueno Vengo Niño estafador De Felipe Camilo Uy, ¿donde pusieron el micrófono? Uy, ¿pero pusieron el rigado o qué? No, no, allá no Ya no John se acuerda De lo que caían las mujeres ¡Vas a hacerme amiga! ¡Vas a hacerme amiga! ¡Vas a hacerme amiga! Soy el tula de... Soy el tula plateado Y le pegaba las fotos, la cara como si fuera amiga en la foto, en los álbumes El pelón plateado Uy, el caldo plateado No me gusta No me gusta Ese pelón plateado Yo lo uso como... Para retirar caldo Mira, les presento a mi pareja Es el depredador Míralo, aquí se hace sin maquinar Uy, Jason Uy, es guapo Vamos, vamos, vamos Ya tendré viejo con él Dice que no le carga ¿A quién no le carga? A Camilo A Camilo A Camilo ¿Ah? ¿Qué negocio podemos hacer, ma? Contrabando ¿Ah? ¿Ah? Hmm... 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 Negocios Hombre de negocios A ver, ¿cuántas? Quiero que no me voy a pedir los músculos tensados ¿En serio? Camilo, aquí te listo y volvale a poner No, es que se lechó en la pantalla descarga, dice. Ah. ¿Se romper y volver a abrir? Sí, pulsenlo, que lo merecen. Chiii. Chiii. Yo que quería comerme hamburguesas. Depredador, ¿qué te han hecho? Depredador, bailando música plural, yo estoy en mi ruina. Uff, sapo truco. Soy un tronco de madera. ¿Alguien me quiere prender fuego? ¿Puedo prender fuego? A ver. Se de una balada, ¿alguien me quiere chupar? No, hombre, me lo gole. Vamos a ver, yo le entro. Yo le maté a un tridente, esposito. Al hace de una colegia de la que le costó la marido. Uff, recibo. Ah, ya cargó. ¿Qué pasó? Pero Camilo, ¿qué va afuera? Sí. Eh, mientras todo está. Mientras lo hará abrir y eso, jugamos a una. Sí, eso jugamos a una. El hijo puede doler, que se trajo un hijo. Puedo doler, ¿no? Andiga, está hecho por el ojo. Está hecho por el ojo. ¿Qué? Está hecho por el ojo, Andiga. Así como su hermano le dijo, lo va a degollar. Lo va a degollar. Lo va a degollar. ¿Puedes creerlo ya? Que el hermano llega y le dice, lo va a degollar. Lo va a degollar. Lo va a degollar. Abrí en, abrí niñe. Yo he visto niñes de hoy en día que comen. Yo no como. Comen puro Fortnite y Free Fire. Sí, Free Fire. Lo juego de la general. Se decía que hay que saltar de esa altura mínimo. De esa altura mínimo. De esa altura, laicamente yo le comento en ellos. Ya me achlottas. Llega. No, mas. pare... No, la wouldina Sur. Tampoco boca. Vaya, no lo vas a buscar. Yo también voy, lo que no me acordaba. Saltamos ya. Saltamos ya. Ya nadie se acordaba. ¿Qué juego? Yo no conocí a nadie que lo haya jugado. Yo sí lo jugué. Sí lo jugué. Se te va de aquí por 30 días. fuimos a llegar a matar a la mascota y pues la ultima idea era saltar de un edificio yo salté este estaba en modo creativo cierto? seee es lo que cuando caí me pegó una vomita la hijo de madre dijo para casa platito no 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 llegue bueno cuando compartimos abuela? como que? cuando compartimos abuelita pues los tres para pues que se llaman interactiva le intento escuchar y me la había sentido las palabras yo tambien quiere que compartamos abuela yo no comparto ya le he sentido sus palabras ya 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 viejito manito manito felipe que pasa? que pasa? yo no comparto bolita modita eso es lo mía mi mamita me vuelva cantando la cañón de camilo la de tu tu vida adiós venga abuela abuela de imora chacarrón 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 porque nos dan tallón a casa platita ahora si? ahora si? pues pare que ya habre habre con su sensual voz camilo diga hola soy yo y estoy escuchando alguna tarea del mongos algo estoy escuchando A John lo nota muy callado, seguramente el gato lo tiene ahí amenazado contra el escritorio Lo tiene contra la pared John es una persona tan grande siendo acorralada por un gato Literalmente un hombro de John es mi cabeza entera Si, si es Literalmente los brazos de John pesan mas que... Quiero, se calmo, se calmo Eres una sucia Felipe Uy, uy, quedaste debajo, lo siento Uy, que asco, eres una sucia Vaya por el, no mentiramelo como yo haga, no mentira tenga Spiderman No hombre, espere que si yo agarre unas minis, no me acuerdo, mire, 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 me lo salió Si me tiran las manos a mi fuera, un perrito Vuelo aéreo, call me ¿Quieres ver como hago la de Kobe y Brian? A ver A ver Uy Explosión, fuego Eso Ay Tardeo ¿Qué dice? Ah, puedo mejorar Espere Ah, recompren, duelo, a ver, que puedo Si, si fue lo que hizo, me iba a conseguir un ¿Qué hizo? Ah, ya no puedo hacer negocios con el man porque es obvio Ya es obvio Uy ¿Qué dice? Tú es narcotraco Ja, 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 ja Ya conseguí bien Era un morado viejo Si, deberíe Si Es preferible tener por las caras Como, como, como al día Listo, me lo dio gratis Tapo truco Coca-Cola Espuma Bueno Felipe, como dijo Kobe Bryant, míreme Venga, ven Está más tensión Voy ¿Dónde estás? Mira, como dijo Kobe Bryant, por las nubes Y si me quité vida Bueno, allí si alguien encuentra un botiquín, de manera humilde Por ahí hay uno, pero lo te Eres una sucia ¿Hablan de eso? ¿Hablan de eso? Nazbox, Nazbox Nazbox, ¿Quieres? ¿Quieres darme una hija? Quieres darme una hija No, para nada Si, le tocó, le tocó Chino, le tocó Tocó dejarse embarazar Profundido Yo tiro Llego de la lanza era en la pierna Usted ya Es lo mejor Es lo mejor que existe Yo no, Camilo Ok, lo siento Me faltan otros ¿Quién vino? ¿Llegaron allá? ¿Cómo es que no llegaron? ¿Cómo así? ¿Qué es tu piloto? ¿Qué es tu piloto? No me vaya a coger mi subfusilmora ¡Ay! A ver, enterro de los, ¿dónde está? ¿Cuántos vienen con ustedes porque es mono? ¿Aa? ¿O era ese? ¿Dónde está? Ya se lo eliminó Felipe, ya llegó y hizo para acá, aplaca, pum O la de pam pam truco truco, pero la cosa de spameo está afuera Ay, me faltó la tarjeta de crédito, me faltó la tarjeta de crédito No, ya la agarró John Ush Mardicho Véalo John, todo un tráiler, ¿dónde está allá? Véalo, con sus... muchas kills ¡Cero, papá! Capu Reiniciaron a mi casa, jajaja, santa referencia Filipe tiene el micrófono tan... tan, como decir, tan pegado que, o sea, literalmente suena... Hay que irnos de acá Como así La cosa rara es en vivo Ahora, ahora, el Felipe está aquí y se real hasta la muerte, bebé Real hasta la muerte, bebé Brrr Alguien me está observando, me siento... Siento con piernas, me está viendo Vamos, vamos Vamos, vamos Juntito, no te muevas, no te muevas, dios Quédate quieto, quédese quieto Sí Uh, buen ardo Lagarto Lagarto, comida Yo, carajo Y amigos, hay que ir a la zona Contra lo raro, porque es falla, es mi amigo Estoy contra el común que ya no da más de cuatro años En el momento de Latinoamérica Un momento a casa platita Uy, escuché ploma de esos Uy, ya Uy, ya Uy, Felipe, ¿dónde está ya, manito? Es que quiero la zona, pero... Sí, quiero la zona, pero... Vamos 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 Vamos, muchachos peludos, que... La zona se los va... A tragar, como... Nasbox, venga ¿Estás ciego? ¿Qué? Yo estoy re ciego Ciego, manito Manito, alguien está ciego Alguien está ciego Ah Ah ¿John? ¿Sí? Sí Sí John quiere el... Que lo adopte Quiere que lo adopte Que lo adopte Oye, ¿qué? Ya lo puedo adoptar Que sí me puede adoptar Es que me está adoptando Es que yo lo engendré Cuando tenía cuatro años Tenía cuatro años Es que en la escuela me decía, Es que en la escuela me decía, Es que no se que se que se que se Ahí, hijo, ojo Ahí, hijo Ahí, hijo Ahí, hijo Ay, no se que escribe No sé cómo escribirlo, pero no sé. A ver, espere, a ver. Ah, no, pa' acá esa platita. Ah, pero es cierto que... ...el que haga rolar. Gracias. No, no. Oh, no sabemos que no hay nada. i'm comparing to you now it's three in the morning but i'm trying to change your mind let's do more people in this car let's go why do you only call me when you hide why do you call me when you hide okay if I die I'm gonna die 1,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,1 1 uh, but I'll do some damage I think I'll do damage to if I have to go gonna go to at least 30 I That's what I call strategy que elegí a John el ya me acerco estoy quedando en Delta Aquaman eso de verdad es natural o plastic ¿será? pensé que era operado no confundas papá ¡ay! pa'ca esa platita pescamos unos pescitos y pa'ca esa platita este rico no me interesa este, este sorbo comido y pa'ca esa platita Kyo Calderos Kyo Calderos la hace otra vez amigos ¿Usted puede creer que hay gente que se llama Calderón? no sí, sí ¿en serio? yo tenía un compañero en Armenia literalmente se llamaba San Diego Calderón y yo, y quieto uy quieto, tómese el caldo uy quieto, se tiene más cara desde aquí ¿y Camilo? ¿y Camilo? ¿y Camilo? ¿y Camilo? ¿y Camilo? ¿por qué me han callado? pero si esos no nos miran me voy a poner a pescar porque necesito comida porque en Venezuela mi situación está bien difícil, parcello allá hay uno ajá, aquí hay uno ajá, aquí hay uno entre en la zona primero que todo 35 ese está re debilito ese está re debilito paréntesis mío paréntesis mío ya, ya, cuidado, cuidado ya, ya, cuidado, cuidado hola hola hola, bebé ¿qué tal? uy, ¿qué es esto? no me gusta no me gusta creo que a mi momo ahorita está hablando con el tío ¿dónde? 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 allá allá y mira ese ese pan no, ahora es que lo piensas hablando con el tío he hecho un post destroying solo se 승caría ah, se traeran los tryhards se traeran los tryhards cae al foá cae al foá cae al foá hoy sono mucho perro Uy, usted puede, usted puede, usted puede Me decepciona, me decepciona Kakaroto Me estremeces compadre Yo sabía que era bueno cayéndome en lugares altos Calimbo, calimbo Calimbo, calimbo ¿Volvó a la sala? ¿Volvó a la sala? Porque mata el calimbo Yo sabía que tenía que lanzarme con la ballena azul al final Sabía Y cuando estoy ahí, me faltan poquitos y ustedes ahí molestan La ballena azul ¿Qué reto de la ballena azul? Que cool Ah mira, ya nos están cantando los cárnicos Los cárnicos de la ballena azul al final Camilo, Zapotruco, Zapotruco Ay, grande, grande Zapotruco John, una pregunta, porque Dua Lipa tiene un perro de globo gigantesco en el jardín Le gustan las cosas exóticas Y peludas Los músicos siempre con sus cosas raras Así no le imagino que usted revise Instagram Es más raro A ver, ¿qué se imagina John así? Imagínenselo Veanlo, en serio, no puedo, no puedo Imagínense a John así, veanlo Acaban de confirmar nueva Super Ghirl para las películas de las raras de Batman John es, John es, ¿cómo se llama? Tiktoker No, ya no, ya no más John Tito, ¿quién puso esto en modo contra equipo? ¿Quién puso a refriar equipos? Puso a refriar equipos No, ya no, ya no No, ya no No, ya no No se parece No se parece No se parece Pues vamos a quedar el mismo porcentaje de escudos, supongo Cierto, ¿no? Si Ah, que rara esa Ah, el mundo hizo sus graficas Pero bueno modo Espera Venga Venga Recreo Australia el año pasado ¿Qué pasa, Nostrela? Juan Diego El Amazonas ¿Qué pasa, man de maestro? Me tocó hacer lo que usted me dijo ¿Qué cosa? ¿Bañarse? Estoy con datos, estoy con datos No bañarme, no Él no se baña Yo leí, los datos son muy buenos ¿Qué son muy buenos los datos? No bañar Es que como yo tiene, y como vivimos en Latinoamérica Entonces él le falla el internet Entonces yo leí, ah pues con datos Funciona igual como si estuviera jugando Free Fire en el teléfono Free Fire Free Fire es la mejor Free Fire Punte, tumbe, y te remate ¿No han visto ese meme que aparece por ahí en Instagram? Dicen que Esa canción de Free Fire y aparece un man Dicen que comiéndose una manija de puertas Uy, se me inquieta, ma Yo realmente me dice Oh, oh, oh Tomo una aromática con aguacate Ay, yo quiero aguacate Ay, yo quiero aguacate Ay, yo quiero aguacate Quiero jugar Free Fire Porque pum, te tumbe Y te remate, rematado, 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 rematado Ya está Quemando la mazana, no? Pues papá Venezuela 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 es mi país Venezuela es mi país Oro sólido Porque luego salen cosas legendarias Pues ni tan legendario Por qué le digo Por qué le digo ¿Qué es eso? Tienes suerte Participé En la masacre de la Amazon Yo fue el que lancé Las toneladas de gasolines Ah, vos fuiste el que se comió los koala, no? Yo Quería comerme los koala Por eso Yo tenía mucha hambre Yo tenía mucha hambre Yo fui el que prendió los fosforitos Bueno, vamos a cocinar este koala Fue gole Si No pensé que iba a ser el que iba a prender el koala el... todo astralia, pero bueno pero bueno el glitch está listo, instalado 100 árboles, no se como lo dice ni cuando pero pues ya tengo 100 árboles instalados logro deforestaciones logro deforestaciones en este juego está demasiado dedicado en la realidad y eso que tiene y estas dimensionales no, me están andando uy como hace que lo están dando la abuelita compartan, no? compartan, no? no, nada, salvo a mi no es que también no estuve nadie, no estuve nadie mayoncito fueron las últimas palabras no no, nunca me vas a atrapar John a este man que? quien tiro eso? quien tiro a que? alguien me pide un tiro nadie, nadie quien haría esa barbaridad yo vivía en la alcantarilla yo vivía en la alcantarilla en la alcantarilla ajá me recuerda cuando me escondo debajo de mi caja 10 de 10 recomendado no 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 ya voy por ti no preparate si 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 preparate 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 yo insisto Ya se vuelve una ola Ahora ya se vuelvo El hombre El hombre teletransportativa Llana trasero Rematao, rematao, rematao Rematao Felipe que siente ser El amigo de Ibai No lo se Ahora dice, no tengo explicaciones Es muy mágico ser tu amigo Siempre me invita a hamburger No lo quiero No, yo si tengo miedo de riñones Si tengo miedo de riñones Viene al bandy Viene al bandy No lo quiero 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 Agua con queso Agua con queso Agua con queso, buena palabra diga Buena palabra diga No lo quiero 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 Agua con queso Agua con queso Agua con queso Agua con queso Uy, está entretado Uy, está entretado Loca Oiga, es el gato Lasanía 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 No, no, no Quieres lasanía No quiero lasanía No quiero lasanía No quiero lasanía A ver, jugo ¿Cómo se está matando? Ah, lo tengo que tomar ¿Pero qué es la roca? ¿Pero qué es la roca? ¿Pero qué es la roca? No No Acabo de subir 3 niveles en una partida Soy el éxito Soy el éxito Soy el éxito NASBOX Cuidado NASBOX Cuidado No puedo tener que congelar No puedo tener que congelar Ya no de ganar NASBOX Ya no de ganar NASBOX Uy, que asusta Uy, que asusta Uy, que asusta Vamos Perdiendo abismalmente Que se, que hija Vamos perdiendo abismalmente Sí Sí Que cool, ¿no? Que cool, ¿no? Pues es de la vida, ¿no? Un día estamos en la N y el otro estamos acostados Bueno 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 Supongo que ya sabes quién era Ah, véanlo Es una buena como es mi papá Jajaja Mmm Regresar a la sala para spamear a A Kani Regresar a la sala Regresar a la sala I hate the shot is doing the shit She was... Uy, todo lo que cosas Me he agradecido Me he agradecido Más desafío del mandaloriano, Felipe ¿Qué? Más desafío del mandaloriano Voy a tener la tula de plata Interesante El desafío... Ah, ahí está mochila Le quedaba mejor a este peronaje ¿Dónde están estos picos raros? No me he dejado exclusivos de la esquina No me he dejado exclusivos de la esquina Porque me tiró por un golado Bueno, desafío, dice A ver... Derro... Derrota a... Alboroto De la lista A ver... Derrota a Alboroto De la lista De la lista Llega a la lista Llega a la lista Derrota a Alboroto ¿Quién es Alboroto? ¿Quién es Alboroto? ¿Felipe ya encontró alguna play 5? No... 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 ¿Por qué muchacho? ¿Qué te pasó? Nada like Nada like ¿Quién es Alboroto? ¿Quién es Alboroto? Ajá Ay... ¿Cuándo fue? Que no puse a acelerar No puse a acelerar No puse a acelerar No puse a acelerar Pero es que eso no depende de mí Es que eso no depende de mí Es que eso depende del presidente Ay... Ya mire, ya sé a dónde tengo que ir Ya sé a dónde tengo que ir viejito Compartelo... Compartelo, compártelo No puse a acelerar No puse a acelerar No puse a acelerar No puse a acelerar Yo no sé cuándo se compra la play 5 Si o no, que no la va a prestar Si o no, que no la va a prestar No puse a acelerar Compartan la verdad Eso es cada vez yo lo que veo Cuando a alguien nos mandan tareas Guau Guau ¿Quién está hablando así? ¿Cómo? Yo no una pregunta estadounid con usted Sí A... Pudimos que faile entre todos Dígale Yo ya superé mis Deficits de atención Al Al baño con leche ¿El baño con qué? Yo superé su déficit Y su deseo por bañarse con leche de coco Venga, aquí, aquí, aquí Uno es nulo Ah, ok Yo no abandono al pana Yo no abandono al pana Ah, desaltan ¿Ahí? Ahí se va Que Free Fire Que si jugamos Free Fire que se desconecten Free Fire Yo dije que Ah, ya tengo los 32 bots Activados Y los desactivan Y los desactivan ¿Dónde están? ¿Dónde están? Felipe es peruano Felipe es un chocuano Felipe es un chocuano Mi vecino es un chocuano Un chocuano Un chocuano Un chocuano John, conecte el control de Xbox 360 que usted tiene Y le decimos a Danis que PPP ¿Quién juega de qué? ¿Quién juega de qué? ¿Que juega de quién qué cosa? No, que John tiene un control de Xbox 360 Entonces que lo conecte Y que lo pase a Danis y que PPP ¿Quién es Danis? ¿Quién es Danis? ¿Dani? 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 ¿Cómo se adaptaron? ¿Adoptaron a Danis? ¿Qué pasó? ¿Cómo así? ¿Quién es Danis? ¿Quién es Danis? No, no, no había de John Ah, yo sí sabía No había de esa vía Por cuando van a escuchar esa canción No se ve por qué Ya, 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 ya Ah, ya, 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 ya Ya, 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 ya Ya, 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 ya Ya, 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 ya Ásle, ásle, ásle Ásle, ásle Ásle, ásle 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 Ay, no Juan Diego Juan Diego Uy Juan Diego, no me pongas así Por favor Me tienta ¿Qué? ¿Qué? Métase a la casa ¿Y el otro con palpita? ¿Quién? ¿Qué está haciendo? ¡Ah, ya no! Camilo, eres mi héroe Camilo, eres mi héroe Salva, Camilo, salva, Camilo Luego viene por mí, Dios mío, ese éxito al equipo requisito Bailando con GAM Bailando con GAM ¿Qué? Ese es otro nivel ¡Piexel! ¡Piexel! ¡Qué píxeles, Mami! ¡Ay, Dios mío! Estamos ignorando lo que es Felipe Me hizo literalmente un carreo anormal ¡Ay, joder madre! ¡Ay, joder madre! ¡Ay, joder madre! ¡Ay, joder madre! No, 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 no No, 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 no No, 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 no... Claro, no, 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 no No, 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 no.. No hay problema ¿Y se remate? ¡Rematado, rematado, 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 rematado! ¡Ay! ¡Péren, yo remiso! No se muevan, de ser que no Maya Necesito hacerlo, ¿y? ¿Qué pasó? ¿Se fue? No sé ¿Se fue? Se le acabó de ver ¿Se fue? Ah, ni el Lerf y ni yo el Teleon o algo así O algo así ni una cosa así no sé ¿Dónde estás? Reúnanse todos, reúnanse Se fue el tipo ¡Espera que hay una fogata! F F por John Ahora a ver qué describe Que... Que la mamá le agarró los datos y ahora están viendo A una de la gear like ¿Qué dice? ¿Se fue? ¿Se fue? Se quedó ¿Y eso por qué fue? No sé Lo espanté con mi cuerpazo A lo mejor A lo mejor Una misión, una misión Una misión ¡A la madre! ¿A quién? A mí Es que me está expectando Chicos, van a estar de ese comparto horario felicidad Ay, no me mandaron No olviden Volveré a clase A... ... a las hijas de la gente ... a mi mamá ... a la madre ¡F gift! ¡Casul! ¿Ah? ¡Ah! Dígame que no me toca con el cesario ese raro pasqueroso castellanos castellanos why don't my parents love me i had a shit today in the microwave on my mom's breast castle why don't my parents love me justo cuando ya lo tenía reiniciado a ver que me toca el lunes maestros, psicología ah, sigo con el mismo espero los profesores ah ya no es anormal como carrera este tipo no mentira pero tremendos bots tremendos vean que pasa de ese drill yo no he explicado bueno ahora tengo clases de 7 a 1 como así antes tenía clases de 7 a 2 a 12 y ahora tengo clases de 7 a 1 desde cuándo ah desde cuándo desde la próxima semana ok ok literalmente me acaban de dar un desafío por destruir armas si que fue en todo desafío si fue en todo desafío corto hay muchísimos desafíos ajá ajá creo que hasta cortarme el ringyul sería un desafío cierto 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 bueno felipe felipe camilo listo para unas buenas partidas del fifa o que si claro fifa solo falta comprar el listo el fifa 22 felipe una pregunta este por que compro todas esas fifas no se yo tenía el 14, el 15 y el 16 cierto cierto el 16 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 a mi siempre me han parecido que los todos los que han destacado simplemente son remasterizaciones si 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 en parte en parte creo yo creo yo estas bien guapo primo no te vayas primo ven 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 pero 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 me amo destremeces compadre ¿Por qué no hay nadie? No hay nadie, todos son bots. ¿Te imaginas que ganemos esta por bots? No hay nada, ahora hay nada. Camilo está a otro nivel. Avanzando como... ¿Cuál botría? ¿Andande? Sigamos. ¿Te imaginas que Camilo lo abrace con esos músculos que tiene? Dios mío. ¿Dónde está ahora? El tipo le está disparando, es las mariposas. Ah, no, 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 mariposas no. Ah, no, no, mariposas no. Mira mariposas, lo siento. Error mío. Tiene el sniper viejo. Tiene el sniper viejo. Literalmente un amigo. Se mandaron a ese horario y literalmente mandó un sticker donde están los papás, los profesores y todo el universo. Y llegó y mandó un sticker, un sticker de ahí todo, a muñequita disparando, de buena madre. No lo escucho. No lo escucho. Y va Juan. Esperen, me va a tomar él. Corre a esto. No lo escucho. No lo escucho. No lo escucho. Ay, me asusté por un segundo, pensé que tenía gente. Ja, ja, ja. Yo pensé que mi profesor iba a decir algo como, ah, no, chacho, este lugar no es para eso. O pueda así. Pero, llegó y literalmente la profesora se acaba de reír. Momento latinoamericana. Noよろしく. Porque este juego como que esta tan necesitado y que uno juega, literalmente estoy siguiéndose un sujeto... Ay no. Maldito ex-bor. Ojo ojo el pasillo perifero. A un polvo. A los súblitos. Ay, bot, 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 bot. Vamos, chicas. Permíteme, le pillaron, papá. Si les vas a amar la porra, los mato. Porque esto es Colombia, esto es Merallo. Sí, así lo decías, papá. Listo, me bajé a uno. ¿Esto hay más? ¿Esto hay más? Sí. Queda el último que me lo haga. Botar un loot, me va a curar. Ya no hay descanso en mitad de la jornada. Ya que no me van a dejar descansar. Gracias, Coli. Los adoro, por eso los tengo en la buena. No hay descanso en mitad de la jornada. No, me pusieron otra hora. No, ya no tengo descanso. Ey, no. Bueno, me va a tocar decirle a los profesores que me regañen por estar desayunando. Yo les digo de malas no me dejaron descansar. O sea, como hoy, digamos. Yo descansaba de nueve, no, de nueve a diez. Y esa hora me la llenaron de clases. Así preferiría estar en el colegio ahora. De cualquier manera. Así me digan que voy a estirar las patas. Prefiero eso que a clase de vivir. Todas las quiero. Ey, mire, 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 mire. ¿Por qué no ayudas a ya mi padre? ¿為 dónde salir? No, 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 no. No, 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 no. No puedo salir, no puedo salir, para apoyar a Camilo. Che el perro, che el perro. Pero esto no apunta, lo dije, pero porque no apunta es. Ojo por el lado, por el lado, ah no, está muerto. Oh, no, 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 no. No, 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 no. que triste que no puedo que triste, a mi me quitaron mi hora de descanso ¿serio? si ¿cómo así? que me quitaron mi hora de descanso que siempre me dejaban descansar como para desayunar y cosas así me la quitaron y ahora estuve de 7 a 1 sin parar va a quemar este lugar por qué más esto está ahí pero ya casi iba a parar el colegio ¿ah? pero joder madre tampoco así que para que me quiten descanso no puedo ni desayunar ¿ah? el profesor me dice prender la cámara y estoy desayunando y me dice no desayunen en clase, le digo de malas estoy desayunando ¿cuántos años no es la matapaca del colegio? ¿cuántos años no es la matapaca del colegio? ¡ah! me falta uno no, no manito, ya me morí, solito joder son tres voy a intentar llegar lo más rápido que pueda la gana pero sé que no voy a llegar en 15 segundos ¿uno? ¿ya? tengo en fe, en usted y en su cuerpazo no puedo creer que iré solo que iré solo que iré solo ¿No vas bloqueando? no, pero no está ¿qué necesita? ¿el sniper qué se hizo? ¿qué se hizo? ay, mi rodilla ¿Qué dice yo? Acabaron el internet, entonces no vamos, es más allá de una recarga, si quieren jugar más allá de un poco más Ah, ya me imaginaba, niña, que le doy datos para jugar FIFA, y ver yo que usted lo le va a hacer Le hago piu piu Alasios, lo veo muy optimista hoy La madre, ese genera el papá de Amparo Bridalgo Ufff Después de eso, dice yo que tengo fe, él la pone Ay, qué rayo cuando no construyo esto Ni que eran tan buenos Lo siento Nada, no importa Natalia No contacto No hay aire contacto No hay aire contacto Ah Bueno, ahora sí me acompaño a llegar al lugar para tener el mandalio, ya no pula de plata Vamos a dudas Vamos a dudas No hay aire A last A A Ah, ah.